Con mi fe, con mi fe, me alcanzaré, con mi fe, yo caeré, mi milagro, decidiré, viviré. ¿Qué usted tenía, hermano? Tenía el triple. Y por causa de tu artritis, necesitas esto. Para no, cuando usted hace así, le dolía. Sentía mucho dolor. ¿Hasta cuándo? Aún teniendo eso así, usted sentía dolor. Ahí así. Siente dolor haciendo eso. Hágalo en este lado. Cuando usted hacía así, sentía dolor. Y no siente nada ahora. Quítese eso ahora mismo. Aquí está el Señor, yo siento su dolor. Si usted no podía hacer así, porque le dolía. Así no podía. ¿Y por qué lo está haciendo ahora? ¿Por qué lo está haciendo ahora? ¿Siente dolor? ¿Quién se llevó el dolor? Desde hoy jamás tú no padecerá de ese problema. ¿Por qué Dios sanó tu cuerpo? Amasai, katamanzoa. Con mi fe, yo te alcanzaré. ¿Qué otras cosas usted no podía hacer? Por causa de eso, no puede agacharse. Tenía osteoporosis en todo su cuerpo. Eso impedía que usted se agachara. Cuando la movía así le dolía y le duele, es que no le va a doler si aquí está el Señor. Yo soy un predicador con fe en acción. Yo soy atrevido. Hermanita, si usted no podía hacer así. Deme semilleta. Deme otra más. Deme otra más. Con mi fe, yo te alcanzaré. Con esa mano. Con mi fe, yo te tocaré. Amaisa, mi milagro, yo decidiré. Y sé que transformado yo seré. Cuando usted hacía así, ¿se le dolía? Nada. Ni un poquito. Desde hoy, usted va a poder limpiar su casa sin problema. Desde hoy, se va a levantar mañana sin problema. No te vas a levantar jamás después de hoy con ese problema. Hoy Dios llegó a tu vida. Y toda enfermedad que había en tu cuerpo, llegó a la fecha de expiración. Y fue en el día de hoy. Levanta esa mano y adócese todo el milagro. Háganme un último favor. Deme la caja. ¿Quién lo hizo? ¿Quién la conoce a ella? ¿Quién la conoce? Usted la conoce. Venga acá usted, venga. Usted venga. Usted la conoce a ella. Usted conoce su problema. Dígame a mí qué era su problema. Dígame a mí qué era su problema. Porque ella no podía ser madre, le dificultaba hacer oficio. Ya tiempo de nacir, ya tiempo de nacir. Ponerme mi ropa, vestirme, bañarme, lavarme mi pelo. Eso es todo el sentido. ¿Quién usted vive? ¿Quién es su esposo? ¿Cómo se llama? Eduardo Barbosa. No me lo reveló del Espíritu, me lo dijo su esposa. Pues esto va a ser una prueba más porque va a ser su esposo. Cierro, su esposa dio la cama de sanar. Usted era el que tenía aquí esos aparatos. Usted conoce la condición de... Que ya no puede... Usted ha tenido un plato cruzado. Usted va a encontrar un bebé. Venga para acá. Usted era el bebé. Usted va a encontrar un toque. Esta es tuya, un plato cruzado que les lleva a la lucha. Por eso yo siempre he usado más de un ancho y separado. Me dijeron que solamente una operación. Y la operación es un año para recuperación. Y yo he estado orándole al Señor por un milagro. Y el Señor me hizo un milagro. Dios es bueno. Amén. Todos los que lo están aguantando. ¿Quién lo hizo? Todos los que están acá.